Si se toca esto, ¿no? Suena bien Hola, gente ¿Cómo se escucha así de doble micro? ¿Cómo está entrando? ¿Cómo está entrando? Este micro, mira, qué paranoia Lleva un porro y medio de espanteras Y está viendo esto Diciendo ¡Para! ¡Paro! ¿Cómo están? Buena tarde Buen día ¿Por qué digo buena tarde? Es buenos días Para un día que es buenos días Abrimos de por la mañana Vale, a ver si me sale bien Estrat flechas, eh A ver qué onda, eh Cómo saque PB1 Me voy a cortar la polla Me la voy a meter por el culo La voy a cagar Y luego me la voy a comer Para cagarla otra vez Y ya a partir de ahí No te sé decir lo que va a pasar después Pero no... No preguntes Chuso puto bobo Ok, así Eh... Malito, malito A ver si estoy bien Estoy a ibuprofenos Que de hecho son las 6, ¿no? Sí, me tengo que tomar otro ahora Jijiji Cada día fallecen 5 personas Por atragantamiento en España La asfixia por atragantamiento Es ya una de las principales causas De muerte accidental en nuestro país Esta es la conversación que hemos dicho Yo soy yo por WhatsApp Le he dicho Porque le he dicho por Twitter Oye, pásame tu número y tal Porque es que es un coñazo usar Twitter Y tal Así hablamos por WhatsApp Me la ha pasado Le he dicho Ey, soy yo ¿Sabes? Para que me guardes Y me ha puesto esto Esta ha sido su respuesta Y mens Messi Encara 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 Messi Me ha enviado esto Ya está Esta ha sido su respuesta Me ha enviado esto Entiendo que… Somos amiguis ahora No sé Y como sea la última Poner lo que te salga de la polla Ese es precioso Ese es precioso Buah No me arrepiento El plato de la cena Lo he pisado de flipas ¿Dónde me dieron ayer? ¿En qué sitios me dieron ayer, gente? ¿Dónde cague? Podría chocar una versión… Podría chocar con mi versión del pasado En plan chocar las manos Vale, voy a probar Pero no Sería más pequeño el otro ¿Sabes? No pasa nada No pasa nada Se puede, se puede Tengo un plan Tengo un plan Vale Tienes que alejarte más Primero acercarte mucho Y luego alejarte mucho Uno será como pequeño ¡Ojo! No, no, pero tú vas a salir delante de él Tienes que ponerte en otro sitio Claro, ahí tapas todo chuso Ahí tapas todo Claro Miren, miren, miren Vale, vale, vale Que es uno nuevo Vale, vale, vale Que no va a chuc... Ahí, ahí Parece que le han hecho hoy Chaval, vete Buenísimo El señalar para atrás Es lo mejor Hostia, le ha dado en la cara a uno ahora Ya, ya Están empezando a descoordinar Esto es lo que pasaría si hubiera un montón de clones de chuso ¡Ahí, ahí! Ya está, freestyle Ahora va a haber un chuso haciendo esa pose por ahí al fondo todo el rato ¡Mírale! Esto hubiera pasado si Naruto hubiera tenido internet Esto es Nido... ¿Qué cojones? Dliling 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 Me pregunta mi madre por WhatsApp ¿Alguna reacción a la vacuna? A ver, supongo que desde que llegan vacunando alguien se habrá grabado, ¿no? Y habrá reaccionado a la vacuna Supongo que TheGrek habrá hecho alguna, ¿no? ¡Pum! ¿Os imagináis que entramos en un bucle de Dejo DS2 para descansar y me voy a DS3 Y después me voy a... Y después para descansar de DS3 Vuelvo a DS2 Y así todo el rato Pero nunca sale la run Siempre PB1 Ahora ya y ya seré streamer de... Un saludo para los de YouTube Que si nos están viendo de YouTube pongan Ay mi puta madre la so... Ah, perdón, perdón, todo esto Ay mi puta madre la betia sedienta de sangre al sitio sin fuego Madre mía, ¿no? Madre mía, ¿no? Así, ¿vale? Vamos a dejarle aquí un poquito de recuerdo Mira, 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 mira El universo en tu pupila El blanco de tus ojos La constelación más bonita en el blanco de tus ojos Madre mía, ¿este tío qué pasa? ¡Eso es mimo! ¡Es Stutman streamer! ¡Es poeta también! Por favor, no se puede estar todo Los pibes, dos puntos No me gustan los pronombres, no me entero No me gustan los nuevos pronombres Eso no lo prueba Pérez Reverte Eso no se puede hablar así, está manchando el castellano Los pibes también, alzo los pibes Sekiro Olbose NKC Más SL1 LB de No Curo Charme Campana SQ Nojite One Hande Cuando te viene la llamada de la virgen La tienes que coger No le puedes, no le puedes dejar doble tic azul a la virgen A ver si me comprendes Llevo unos pantalones guapísimos hoy Es que no, es que no se ve Me puedo poner de pie Ok Te lo digo en una palabra, mierda Te lo digo en dos, puta mierda Eh, literalmente soy un plug anal Ahora mismo O sea, yo, mi propia persona Soy un plug Joder, que buen trabajo, no? Que bien Eh, me van a banear eh Bueno, un dedito por el culo que siempre entra bien Vale, y buenas tardes Venga Vamos bien A poner Artists Art Artists Art Ustedes saben la historia del Artists Art Yo no puedo, tengo fútbol This is my kingdom come 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 Listen as the crowd would sing Now the old king is dead Lord One minute I held My nose Next my goals Were closed on me And I discovered sense Upon pillars of salt 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 I can't check each other I can't check each other Only one will sing And who He won't eat The sauce For some reason I can't explain Why I need heaven The sauce I get to your fingers This movie will Theพer warn Tape At the other time You remaining A Impossible Impossible No, 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 no.